Partidos políticos van y partidos políticos vienen, pero para los trabajadores, como dice una canción de su iglesia, la vida sigue igual. Las famosas reformas estructurales parecen estar más bien diseñadas para hacernos más pobres y fáciles presas de la voracidad de los patrones, que para alcanzar una vida digna, que por cierto también es un derecho remarcado en nuestra constitución, porque la reforma laboral en realidad convierte al trabajador en un objeto desechable a corto plazo, desprecia la preparación, ofrece una seguridad social de escasa calidad, sueldos ofensivos y deja latente la posibilidad del despido, ya que al ser contratados se elimina la contratación colectiva y sindicalizada, ojo, estamos en la mira, los que van por allá, ya estoy jubilado. La reforma educativa tiene más interés en eliminar a gente que en resolver la grave problemática educativa que sufre nuestro país y haciendo uso de una campaña de desprestigio hacia el ministerio nacional, a quien responsabilizan de manera maquiavélica desprestigio de un pueblo, prepara el camino para una privatización de la educación pública, modificando por enésima ocasión el artículo tercero constitucional. Por eso, los maestros jubilados, hoy estamos aquí porque hemos sido no solo testigos, sino partícipes de nuestro devenir histórico y de los movimientos más sentidos e importantes de México. Estamos aquí y lo hacemos de manera ordenada, respetuosa, responsable, pero también Virini Gallarda. Los maestros jubilados no somos desechables. Dimos nuestros mejores años al país, que amamos y forjamos con amor y pasión. Generaciones y generaciones de hombres y mujeres valiosos que hoy, de manera injusta, deambulan por la calle sin trabajo ni esperanza. Pero aún hoy tenemos mucho que enseñar. Por eso estamos aquí pidiendo subsidios, no estamos pidiendo subsidios ni limosnas, sino exigiendo con firmeza y determinación lo que a lo largo de toda la vida de trabajo nos ganamos. Ni siquiera soñar que dejaremos nuestra función social en manos de mercenarios o al mejor postor. Compañeros, sabemos una cosa, aún hay sed. Mucho líder, mucho. Mira cómo está el registro. Gracias. Gracias. La sección 37 encabezada por nuestro secretario general, el sencilla José Alberto Martínez de Cabrillo. Recuerda a los mártires de Chicago, de Canarias de Sonora, Río Blanco de la Cruz. Estamos reunidos aquí, en pie de lucha. Los tiempos hoy, bundean nuestro sistema de seguridad social, vulneran nuestro poder adquisitivo, vulneran nuestro empleo. Los entratos de los medios de comunicación han emprendido una campaña en contra de los trabajadores de la educación, señalándonos como los causantes del deterioro del sistema educativo. Eso es una falacia, compañeros. Y hoy aquí estamos manifestando para decirle al patrón goleano que nosotros somos trabajadores cumplidos con nuestros niños, somos trabajadores cumplidos con nuestros padres de familia, somos trabajadores cumplidos con la comunidad. Nosotros son nuevos esfuerzos para llevar el sistema educativo a un punto de calidad, a un punto para una sociedad educada y de bienestar social. Es preciso sumar esfuerzos, estar unidos en torno de nuestro sindicato, en torno de nuestra organización sindical. Esta mañana, con conciencia de plaza, elevamos la voz y exigimos a nuestros comandantes respeto, respeto a nuestra lucha organizada. Ratificamos aquí, ratificamos nuestra defensa por la escuela pública, laica y gratuita. exigimos que nuestros derechos adquiridos se respeten y le hacemos un llamado al poder legislativo para que escuche la voz del magisterio, que se sensibilice y consulte a la clase trabajadora en la construcción de un sistema educativo con equidad y con justicia. de esta tribuna, le hacemos patente al ciudadano gobernador del estado de Baja California, que los maestros ocupamos ya un incremento salarial que dignifique la vida de cada uno de los gobernadores. Ocupamos un incremento de aguinaldo que nos lleve a 90 días de aguinaldo. Ocupamos que la jubilación dinámica se conserve hoy y siempre al 100%. También le pedimos al ciudadano gobernador la biodiversificación de la infraestructura hospitalaria de Istecali con personal profesional que brinda calidad y que brinda calidez también. Un programa digno para vivienda para cada uno de sus trabajadores y que se concrete la carrera administrativa que mis compañeros administrativos por mucho tiempo han anegado. Los maestros de Baja California estamos comprometidos con México. No somos el obstáculo, somos la solución, la solución para que este país prospera. Esos son los maestros de Baja California, compañeros. Y ustedes aquí están manifestando con su presencia que la sección 37 y el maestro de Baja California somos comprometidos con la sociedad. Muchas felicidades, compañeros. ¡Que viva la sección 37! ¡Que viva el CENTE! ¡Que viva los maestros de Baja California! ¡Compañeros! ¡Los felicito porque la lucha es día con día, compañeros! ¡Unidos! ¡Vamos a lograr mucho! ¡Felicidades! ¡Gracias! Agradezco el uso de la voz que me están permitiendo los compañeros del Magisterio. Agradezco al dirigente de la sección 37 y de la sección 2 del CENTE. Estamos aquí en una lucha de que cada año participamos. Recordemos que en 1906 se hizo e inició toda esta lucha por nuestros derechos sindicales y laborales. Nosotros, la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, somos 26 sindicatos, entre los que nos contamos el Sindicato de Salud, del Issste, de Pesca, del Trabajo, el DIC Nacional, Marina, Hacienda, Corel y todos los que faltan. Nuestra lucha, compañeros, tenemos que darla ya. Tenemos que darla por el beneficio de todos los trabajadores. Ahorita les quiero mencionar que hay un cabildeo en el Senado y con los diputados en donde estamos pidiendo que el estafón se suba, no únicamente de manera vertical, sino de manera horizontal. ¿Cómo se va a hacer esto? Nos tendrán que capacitar cada una de las dependencias y por cada diploma o por cada curso que tengamos vamos a movernos de manera horizontal. Y ese movimiento va a ser sustancialmente en el recurso económico de nuestro sueldo. También, si ustedes terminan la preparatoria o terminan la universidad, van a poder subir de manera sesgada. Es decir, si ustedes están en el nivel 5, podrán subir al 7.4 y ahí se verá reflejado el beneficio económico que se va a dar. Todo esto se está dando ya en la Cámara de Diputados y de Senadores. También les quería informar, compañeras y compañeros, que la compensación garantizada va a estar incluida para efecto de pensión dentro del salario porque ahorita no nos vamos con ese recurso cuando nos pensionamos. Quiero decirles que aquí la Federación vamos a estar muy al pendiente y de mano de los compañeros del CENTE también para defender nuestros derechos. Vamos a apoyarnos todos los trabajadores. en la Federación, aquí en el Senado, estamos 100% con los trabajadores. Vamos a ser incluyentes, vamos a olvidarnos de algunas cosas que pasaron anterior y nos vamos a poner a las órdenes también de los compañeros del CENTE y de todas las personas que dentro de la Federación estamos incluidos dentro de los sindicatos. Muchísimas gracias, compañeros. Estas son una de las cosas que se van a dar dentro de la Federación en este año. Muchas gracias y buenas tardes. En relación a la pregunta directa, estaríamos hablando de que ciertamente, dado que ya se han avanzado y decía yo en la parte que me tocó hacer uso de la palabra, ciertamente el artículo 3º y el 73 ya forman parte de la Constitución con una reforma, obviamente, ya estaban ahí, pero se da una reforma. De tal manera que lo único que el sindicato ha pegado a derecho y a esto que ha venido trabajando desde 1943, la defensa del derecho de los trabajadores, es que sean un marco, todas estas leyes que se generan, que sean un marco del respeto hacia los logros ya obtenidos. Y hablo de logros, obviamente, que vienen a sustentar el trabajo del quehacer docente y todo aquel trabajador que se dedica a la educación. ¿Su opinión sobre lo que está ocurriendo en estados como Guerrero, Oaxaca, Michoacán? Bien, en el caso de Oaxaca, Guerrero y Michoacán, y su parte de Chiapas también, ciertamente hay una situación que de alguna manera son posturas, y esto lo hago con una apreciación muy personal, radicales dado que las formas nunca se podrán justificar llevarse de esa manera. Yo creo que ya, si históricamente algunos logros se dieron mediante procesos que fueron seguidos de actos de violencia, ya en estos momentos que vivimos lo que prevalece es el diálogo y la negociación. De alguna manera siento también que tienen, bueno, si hablamos del respeto en cuanto a derecho, pues es su decisión, pero creo que la vía de la conciliación y de la negociación entablada en las mesas sería la más adecuada. ¿Cómo explicar que se ven este tipo de situaciones en esas entidades y en Baja California pues sería otra situación? Bueno, siento que parte de la cuestión multicultural de nuestro país y de la misma idiosincrasia que conforma pues la cultura, la economía, las tradiciones, en esa diversidad ciertamente pues se caracterizan las entidades por diferentes estilos o formas de vida. Los estados del norte, esto lo digo pues nuevamente de manera personal nos hace que tengamos una forma de vida diferente sin, claro, enospeciar las situaciones, pero entran en juego aquí situaciones definitivamente culturales y económicas que hacen que al paso de los años en estas entidades se lleven a cabo formas de este tipo. Nuevamente pues lo debo decir, no avalo ni respaldo esas formas, ¿no? Creo que el diálogo es la mejor manera de llevar a cabo. Porque incluso en Guerrero ya hasta el gobierno del estado está preparando 600 maestros para suplir a los que no o no van a impartir cátedra clases. Sí, y lamentablemente también decía yo un momento, si los medios de alguna manera, y lo debo de una manera muy respetuosa hacia ustedes, algunos medios, lo que sería puntualizarlo, han entrado en una dinámica de desprestigio. Sí tendríamos que entender que la educación es responsabilidad del ejecutivo, de las entidades y los resultados que se dan en educación pública no son exclusivamente causas del docente dentro del aula. Esto es una complejidad enorme, o sea, si el país en su momento no tiene garantías que le permitan tener una vida digna y ambientes de aprendizaje al alumno. Esto hablando en senos de familia que existan tranquilidad, no solamente en la parte económica, sino desde tenemos situaciones de madres solteras, divorcios, varias situaciones que hacen que la atención a los alumnos no sea la que debe ser. consecuencia, tal vez, en gran medida, no quiero tirar directamente todo, de las economías del país y las formas que el país ha dirigido la educación. Porque ellos decían, vamos a rescatar la rectoría de la educación. Es que nunca la han perdido. O sea, el Sindicato Nacional de Rectoría de Educación nunca se ha posicionado en la rectoría de la educación. Los que están instancias institucionales encargadas a través de la Secretaría de Educación Pública y las diversas direcciones son encargadas de generar los planes y programas y también las áreas de normatividad e inversión, donde en el Plan Nacional de Desarrollo, ya sea tanto del Ejecutivo como las entidades, hay apartados para ello. Y la verdad que lo que se destina no es una cantidad suficiente si la hacemos comparativos con países mismos de Latinoamérica, ¿verdad?